Las aulas se preparan para el regreso a clases. Un regreso diferente, con nuevas herramientas. Y nuestro programa On Campus, del área de colegios Convenio, realizó el evento anual Updating Teaching Skills para capacitar a los docentes de diversas instituciones en estrategias y actividades para desenvolverse de la mejor manera en la enseñanza del idioma inglés con una modalidad híbrida. ¡Sigamos aprendiendo juntos!